He dictado un pronunciamiento, el número 159, por medio del cual, después de haber realizado un proceso de investigación que representó la incorporación de vasta prueba testimonial, prueba pericial, diversos informes, y dispuesto el procesamiento del ciudadano Ariel Rosendo bajo la atribución de tres tipos penales o tres figuras penales que entiendo están en concurso ideal y que es en función de considerar el coautor del delito de robo calificado por fracción o fractura y por ser cometido poblado y en banda, y en carácter de autor del incumplimiento de una resolución judicial o desobediencia a una resolución judicial y violación de las medidas antiepidémicas. En este marco, en función de este pronunciamiento jurisdiccional, he dispuesto también el encarcelamiento o prisión preventiva, la cual no puede ser aún ejecutada en tanto no sean allanados el fuero del procesado en función de que es senador de la provincia de San Luis. Esto ha sido solicitado al Senado, reiterándose el pedido que se hizo en alguna otra oportunidad a los fines de poder ejecutar esta medida de coerción personal vinculada a un encarcelamiento preventivo. La causa va a continuar en su estado, vamos a seguir tomando medidas de prueba y vamos a adoptar otras medidas en el devenir del proceso investigativo.